Muy buenos días. En primer lugar, daros las gracias a los medios de comunicación por haberos acercado esta mañana a visitar esta cúpula, la cúpula del Mirador de la Calica, que hoy se está terminando por fin. Esa pintura quedará por finalizada esta obra de rehabilitación y de alguna forma de embellecimiento de uno de los rincones más típicos, más característicos y más bonitos de nuestra localidad. La verdad es que estar aquí y tener las vistas que tenemos a nuestras espaldas es un privilegio. Le quiero dar las gracias a Huesos, como todos lo conocemos. No es protoexpresivo, como se conoce en redes y ese es su nombre como grafitero, por todo el tiempo y todo el esfuerzo que ha invertido en embellecer no solamente esta cúpula en la que estamos hoy, sino cada uno de los rincones de la subida a esta zona conocida como el Molino de Sagrera. Así que le voy a pasar la palabra a Noé y darle las gracias a todos ustedes y sobre todo invitarles a que visiten nuestros rincones más típicos, nuestros rincones más característicos y sobre todo nuestras águilas, nuestras raíces, nuestros barrios, pues que merecen la pena no solamente visitarlos, sino disfrutarlos y disfrutar de las vistas que tenemos a nuestra espalda. Y sobre todo también hacer un llamamiento a ese civismo, a ese respeto y a ese cuidado que merecen todos estos rincones, porque de nada sirve el estar invirtiendo un dinero que es de todos, un trabajo y un esfuerzo, si luego no lo valoramos, si luego no lo cuidamos, si luego no lo respetamos. Así que no solamente es dar las gracias y poner en valor nuestros rincones, sino también hacer ese llamamiento hacia el respeto, hacia el cuidado de lo que son todos nuestros patrimonios y todos nuestros monumentos y todos nuestros rincones más típicos de la localidad. Gracias a ellos por estar conmigo para hacer estas cositas, mis locuras, y nada, pues espero que a la gente le guste, lo que he intentado aquí es subir un poco del mar que tenemos aquí tan bonito, pues subirlo aquí arriba. Sobre todo me mola este sitio porque en mi barrio me han criado aquí, es más, el primer grafiti lo hice aquí en el suelo de esta plaza cuando era pequeño, y nada, para mí un placer poder decorar esto y esperar que le guste a la gente. Aquí hemos puesto el baloncito de la Nivea que tiraban antiguamente los aviones, que ya no tiran nada, y nada, cositas del pueblo para que a la gente le guste. Todo lo que quieras saber en infoaguilas.es, infoaguilas.es.